La inconformidad de ciudadanos que rechazan las corridas de toros en Hermosillo se manifestó ayer en una marcha pacífica y la recolección de más de 10.500 firmas en acciones promovidas por activistas locales, con gritos de la tortura no es cultura. Alrededor de 100 personas, lideradas por la Asociación Pata de Perro, se manifestaron contra la tauromaquia y por la presentación del rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, prevista para mañana. Mendoza